hola soy david de mares mellar y hoy os quiero presentar un piso para alquilar en el centro de vilasa en la calle san jurens muy muy cerquita de la estación de la playa y de todos los servicios vamos a verlo bien pues vamos a visitar el piso entramos pues lo primero que nos encontramos es una zona de recibidor distribuidor de a mano izquierda el salón comedor y la cocina es un piso que tiene mucha luz natural es un primero sin ascensor en finca sin ascensor de sólo dos vecinos este es el comedor como veis es una pieza cuadrada amplia con con luz con con sol vale con vistas a la calle el piso tiene está equipado con calefacción y también tiene un equipo de aire acondicionado la cocina cuadrada exterior equipada con armarios superiores e inferiores horno encimera campana extractora lavadora y nevera bueno seguimos por donde hemos entrado por el recibidor distribuidor y tenemos aquí a la parte de noche un aseo un aseo de cortesía tres habitaciones y un baño esta sería una habitación individual amplia las habitaciones dan todas a la parte del patio es un patio privado nuestro de uso privativo vale en un armario vamos a ver la segunda habitación también individual y esta tiene salida a la terraza al patio y la tercera doble también con salida en la cara a la terraza y en este caso con un armario empotrado de seis cuerpos antes de salir al patio vamos a ver el baño tener aseo y baño completo un baño un baño completo con doble con doble seno con combate el bidet y la bañera todo en muy buen estado de conservación tanto a nivel de de lo que son los baños las instalaciones todo bueno vamos a ver lo que es la parte de patio un patio muy amplio mucha privacidad y tranquilidad como hemos dicho accedemos desde dos de las habitaciones desde una de las individuales desde la doble y aquí en el patio también tenemos un pequeño espacio habilitado como como lavadero donde está la caldera de la calefacción armarios de almacenaje y también hay un plato de ducha vale bien pues eso es todo es un piso como veis muy muy bien ubicado en el centro de vilasa cerca muy cerquita del mar de la playa y en este caso con tres habitaciones dos individuales una doble un buen patio detrás que siempre se agradece mucho y con luz un salón comedor con y cocina que da calle con con mucha luz natural y es recordar que es un primero sin ascensor en una finca de sólo dos vecinos bueno pues estamos en contacto cualquier información más que necesitéis ya sabéis que todo el equipo de mares bellar estamos para ayudaros hasta pronto